¿Qué me pasa mi gente sin límites? ¿Cómo han estado todos? ¿Bien o no? Mi gente, bueno, les cuento que los que me han seguido, primero que todo, en las redes sociales yo les había comentado que vine a la ciudad de Cali pues a conversar con un amigo que es productor musical, que también está empezando su carrera como músico, válgame la redundancia y pues les había comentado que yo iba a venir donde él y aparte de eso pues al cumpleaños de un amigo aquí en Cali para poder conversar con él, como investigar cómo es el proceso de crecer en YouTube con un canal de música qué tan difícil puede ser, cómo comentar todas esas cositas y esos pequeños detalles que están detrás de un YouTuber se los quiero presentar, acá estamos en el estudio de grabación de él que ya le vamos a hacer unas tomitas pues ahí que se las voy a ir mostrando y queremos hacer como un video podcast para todos ustedes para que se queden, conozcan un poquito más de esta aventura en YouTube antes que nada les cuento que YouTube, que Byron, perdón, Byron tiene 500 mil suscriptores en este momento entonces vamos a darle un aplauso pues por eso, en serio pues es felicitarlo por ese proceso porque eso no es fácil, ¿cierto? y obviamente pues nosotros también queremos llegar hasta allá poco a poco entonces vamos a presentarles a Byron, Byron, contarles un poquito a mis suscriptores de qué se trata tu canal contarles un poco cómo empezaste en YouTube listo, bueno primero que todo saludos muy especiales a todas las personas que siguen a José que es una gran persona que he conocido gracias a las redes sociales y que bueno tiene un talento enorme y nada, me hace muy feliz que esté acompañándome acá y que me haya invitado para este video yo empecé en YouTube hace 5 años básicamente con las ganas de enseñarle cosas a la gente de mostrarles lo poco que sabía de guitarra, lo poco que había aprendido yo solo digamos en casa y mostrarles ese mundo de la guitarra pero digamos en la música urbana que en ese entonces no era tan popular en cuanto a guitarra se refiere no había mucha música urbana con guitarra entonces yo quería como meter a la gente en ese mundo de la guitarra pero a través de la música urbana que es una música pues que está explotándose a nivel mundial entonces eso es lo que yo siempre he tenido como meta y de ahí para allá ha sido una evolución como vos decías, ¿no? ese es el proceso que todos tenemos que tener y que se va dando digamos de forma natural, digo yo exacto, como que a uno le nace todas esas cosas, parce, como por uno tratar de enseñarle algo que la gente no ha aprendido, como que uno buscar algo y uno decir esto no lo han mostrado en esta red social entonces vamos a enseñárselo y yo quiero compartir como mi talento con la demás gente, ¿sí o qué? exacto, mirar como qué hace falta y aportar eso ahí, no traer de pronto más de lo mismo y no tratar de cambiar un poquito el juego, así sea lo mínimo pero que sea algo diferente total, o sea, en YouTube todo está inventado, hay que reconocerlo todo está inventado pero cada creador tiene su propia forma de implementarlo como a todas las personas a su estilo y a su acto bueno, la pregunta que me han hecho muchos y es una pregunta muy muy frecuente ¿cómo es la monetización de YouTube para alguien que hace covers o toca cosas en guitarra, toca ritmos, toca cualquier cosa? ya que yo les explico mucho, antes en YouTube no había tanto problema con los derechos de autor y copyright que como yo les conté en un video, que acá arriba obviamente se los voy a volver a dejar yo hablé del copyright y qué pasaba con los covers que yo hacía Byron también hace covers en su canal secundario porque como sabemos yo les acabo de decir él es productor musical entonces lo que yo les cuento es que es muy complicado manejar todos esos videos así es jodido porque como yo les había contado son muchas las empresas que lo molestan a uno o ni siquiera las empresas sino editoriales que están contratadas por esas empresas para poder que les revisen los videos a la gente que suba contenido de su autoría ¿no? entonces contémosle Byron a la gente cómo es esa cuestión con los derechos de autor cómo es la monetización y si vos te atreves contás más o menos cuánto puede estar ganando uno mensualmente o anualmente por un canal de 500 mil suscriptores específicamente de música porque es que hay que reconocer de que no es lo mismo un canal de música monetizado a un canal de videoblogs de enseñar marketing porque a los anunciantes como todos saben los anuncios son los que le dan el dinero al creador no son los likes, no son los me gusta, pues los me gusta, bárame la redundancia no son las suscripciones ni las vistas las vistas influyen para poder posicionar el video y llegarle a más personas entonces vamos a contarle Byron a la gente esos detalles que la gente le ha gustado conocer bueno a ver pues empezando por los derechos de autor siempre ha sido muy complicado poder subir digamos una versión de una canción que ya existe ¿no? porque siempre está la molestia de los derechos de autor y eso una de las soluciones que yo les puedo contar digamos a las personas que están creando contenido y que hacen música es básicamente hacer versiones lo más originales posibles si ustedes van a hacer una canción por ejemplo de Tusa de Karol G bueno ya pasó de moda un poquito entonces van a hacer un cover de Tusa y suben exactamente lo mismo de la canción original les van a dar copyright y no van a poder ganar un solo centavo de ese video lo que hay que hacer es tratar de crear algo diferente a partir de esa creación que ya está conocida entonces por ejemplo cambiar el tono de la canción original agregarle riffs o adornos diferentes como por ejemplo la canción digamos está tocada en un fa originalmente vos subila en el capotraste pues que son los... la cosita que yo les muestro a ustedes con lo que subo los tonos subilo dos trastes y ya no te va a dar copyright porque pues no te va a dar copyright tan fácil es más complejo que... pero siempre hay el riesgo ¿no? si obvio que la red neuronal de youtube te reconozca la canción así por así decirlo pero de pronto ya la otra cuestión es que el copyright te lo cojan son las editoriales que te reconozcan en la letra esa es la otra también entonces también se puede jugar en cuanto al canto con la melodía recordemos que está registrado tanto a la obra literaria pero también está registrada la melodía de la canción y eso es lo que más se detecta por el sistema automático de youtube es difícil pero no imposible que el sistema perdón que no el sistema sino una persona real de youtube te marque el copyright suele pasar a veces me ha pasado pero es más complejo si uno logra evadir el control que tiene el sistema original de youtube automático digamos el robot ya la hizo porque es muy difícil que alguien manualmente vaya y te lo de puede pasar si tu video es muy viral pero si tiene 10.000 15.000 visitas no va a pasar y respecto a lo que decías de la cantidad de dinero que puede llegar a ganar una persona es muy relativa en el caso de los covers en el caso de los covers es complejo por los tutoriales en el caso de los covers es complejo por lo que ya estamos hablando del copyright y porque es a veces complicado generar crear un cover que sea viral y que sea muy masivo y recordemos jose que los covers duran 2-3 minutos entonces la gente no se va a quedar toda la canción porque como la canción ya está inventada ellos que se van a quedar escuchando a alguien bueno ahí es donde está lo de innovar de ofrecerla diferente a la gente pero cuando son videos también cortos que es lo que iba con el tiempo lo que pasa es que no hay anuncios para mostrar es muy diferente si vos tenés un video de minutos te muestra un anuncio ya pero tenés un video de 10 minutos para mostrar 4 o 5 hoy en día papi recordá que ya son a partir de 8 minutos 8 minutos ya uno puede poner youtube te da la libertad de poner la cantidad de anuncios que vos querás pero obviamente uno como creador si pone muchos anuncios es como un muro entre vos que sos el espectador y yo que soy el creador hay que hacer un acuerdo y hay que firmarlo exacto entre los que ven y entre uno exacto como decirles en una publicación en la comunidad ve cuántos anuncios ustedes quieren que yo ponga en videos de más de 8 minutos por ejemplo este puede que dure más de 8 minutos como para que ellos entiendan que muchas veces uno necesita de esos anuncios y de ese dinero pero yo también uno entiende que ellos quieren ver el video sin problemas sin parar sin estar parando y ver un champú o lo que sea que hemos hecho exacto que ellos consideren más que todo que el anuncio lo están reproduciendo porque el creador le está dando ese contenido que ellos quieren un valor un valor exacto eso ya sea entretenimiento educativo o lo que sea esa es la idea totalmente pero entonces como decías más o menos o sea vos decís que eso es relativo más que todo les voy a explicar porque es que en youtube se paga es por una cosa que se llama cpm que se llama costo por mil el costo por mil es como la cantidad de dinero que paga un anunciante en cada país de latinoamérica del mundo y obviamente en latinoamérica por no haber tanta infraestructura de anunciantes no va a pagar tan bien en eeuu se paga muy bien así de sencillo una locura imagínate a vos te quedan por cada mil visitas cuarenta mil pesos por cada mil visitas imagínese y hay otra cosa que es muy relativa que se llama RPM el RPM es reproducción por mil o sea la reproducción por mil es otra cosa diferente al cpm como yo ya les dije el cpm es como la cantidad de dinero que paga un anunciante por cada mil visitas pero entonces si a mí me ven de méxico colombia chile estados unidos todo eso se suma se junta y suma el RPM de cada de cada creador entonces por ejemplo el de byron tuyo más o menos cuánto puede ser el RPM de cada mil visitas mira que esas métricas yo no las miro tanto si no yo creo que a veces uno como creador debe centrarse más en estar activo y en no dejar porque si uno se pone a fijarse mucho en los números va a enloquecer uno siempre está de pronto revisando uy este mes he perdido no sé 100 dólares exacto uno no se puede fijar tanto en el dinero sino eso pero no se fija uno como tanto en las métricas digamos a nivel del algoritmo y lo que vos estás explicando pero pues si o sea la teoría es lo que vos decís entre más anuncios se le muestran a la gente más se gana y eso es como se consigue generando videos largos para poder meter anuncios más de un anuncio generando contenido bueno que la gente se entretenga y se quede y estando siempre activo subiendo muchos videos al mes por ejemplo yo ahorita yo lo que siempre trato es de grabar 10 videos al mes mínimo mínimo a veces grabo 8 a veces grabo 13 entonces es no sé raro y también depende del mes del año obvio ah si eso también había que explicarlo que obviamente por los anunciantes necesitar más que la gente lleguen obviamente van a pagar más en octubre noviembre y diciembre y enero y febrero son los meses que menos pagan exacto uno siempre ve a comparación de diciembre uno empieza a ver la falencia en enero pero ya vos estás claro es una diferencia de 100 o 200 dólares entonces ya es algo que afecta pero hay que tratar de contrarrestarlo con contenido pero entonces como te digo bairon cuál como cuánto es el promedio que vos puedes ganar en este momento por 500 mil suscriptores porque obviamente yo les digo los suscriptores no importan pero posicionan el canal y posicionan los videos ayuda un poquito mira que ese número ese número de suscriptores a veces yo siento que no importa casi indiacas cada vez importa menos casi sí pero entonces digamos que en cuanto al dinero que se puede ganar importa más las reproducciones que uno tenga las reproducciones exacto porque por ejemplo si vos tenés en estos momentos un millón de reproducciones no todas van a ser monetizadas hay que entender eso también exacto de esas un millón de reproducciones monetizadas unas 500 mil digamos 400 mil y esas 400 mil o 500 mil visitas que están monetizadas porque mostraron anuncios te puede estar ganando en ese momento unos 2 millones de pesos colombianos aproximadamente claro y ya pues como les digo es variable el mes el país de donde te vean entonces eso a mí siempre que me preguntan eso yo digo como que yo les digo me puedo ganar de un millón a tres millones porque un rango pero ni siquiera mensuales sino a veces varía mucho cada dos meses exacto recordemos de que él está hablando es con un canal de 500 mil suscriptores de música y de covers si fuera de tecnología o de entretenimiento estuviera tapado en plata yo tengo un amigo que tiene 500 mil suscriptores en ese momento también y esa persona tiene un canal de tecnologías de unboxing todo imagínense si aparte de la que las marcas le pagan para que muestre los celulares que ellos sacan youtube también te paga imagínate me contó que está ganando 9 millones y medio mensuales con 500 mil suscriptores claro pues el tipo de contenido es más buscado pero entonces ahí es donde entra también la vocación lo que te gusta porque yo no puedo ponerme a hacer algo que me va a dar dinero pero no me gusta no tiene lógica y se va a notar detrás de la cámara entonces siempre hay que hacer lo que te guste y los resultados van llegando yo cuando empecé me ganaba 60 mil pesos al mes si pero acordemos de que las métricas de youtube cambiaron en 2018 entonces obviamente el Byron como decía está hace 5 años pero la cuestión de que Byron es que en ese tiempo la monetización era muy fácil era demasiado fácil vos subías un vídeo de youtube y literal ya estabas ahí ya eras partner de youtube pero si 60 mil pesos en ese tiempo eran bien pero me imagino que empezaron a bajar los ingresos ya cuando entró el 2018 pues que cambiaron la métrica cambió muchas cosas cuando trabajaba en lo que estudié que fue como comunicación y hacía locución en emisora y cosas así dejé esto y me metí de lleno a youtube digámoslo así porque me gustaba netamente más no porque me diera plata porque como te digo no ganaba nada fue un proceso y entonces es básicamente lo que uno mantiene activo subiendo vídeos para poder continuar con el sueño y la meta eso es lo que yo tengo que hacer también estar más activo con todos ustedes porque pues obviamente estamos muy activos porque como yo no tengo cámara todavía yo grabo con mi celular entonces no siempre va a tener alguien que me ayude a pasar los vídeos alguien que me ayude a editarlos todos cierto pero es genial esa anécdota de Byron pues de contar cómo empezaste en youtube porque es muy genial como aprender de eso y que la gente conozca como detrás de cámaras cuál es la vida de un youtuber en sí y cuál es lo que uno busca que uno principalmente no está aquí por el dinero porque es que uno quiere como exportar su talento o en otros casos mostrar algo que la gente busque y que uno por ahí derecho a la pasión y que uno se apropie del tema porque yo no voy a hablar de algo que a mí no me gusta porque la gente lo va a notar la gente lo va a notar de inmediato entonces eso es algo como que muy relativo en todo en todo en todo para todas las cosas de la vida es importante y obviamente hay que entender de que los ingresos que Byron tenía no los que me va a ir a farrear allí a Cali a los parques de por aquí no eso todo se invierte en el mismo canal o la gran mayoría en micrófono mira en este momento Byron si puedes esto no se recorta vamos a hacer una tomita acá del estudio en vivo o sea en este video vamos a hacer una toma y todo eso Byron lo ha conseguido en 5 años esto no es en 2 meses que ya gane 5 millones y ya todo eso se lo va a meter entonces Byron hacerle una tomita pues así al estudio mostrarles y irles contando pues que tienes ahí que hay por acá pues básicamente aquí están todos los equipos monitores de sonido ¿no? el monitor para el computador ese computador que también de hecho en el canal hay un video donde explico como lo compré el precio más o menos es una torre bastante bien armada y ya la interfaz y pues los micrófonos básicamente es lo que necesitan si alguien quiere empezar ya el resto es añadidura aquí no hay nada más que sea importante interesante digámoslo así más que adornos y los filtros de sonido ah importante eso ¿no? si ustedes van a hacer música tratar de hacer un tratamiento acústico esto como les digo ustedes no necesitan de lo que ven aquí no necesitan nada en realidad necesitan en las ganas ¿por qué? porque cuando yo inicié no habían paneles de lana de roca como les contaba José sino cosas de huevo paneles de huevo había una pieza más pequeña había parlantes más chiquiticos prácticamente juguete entonces ahí es que empezar total la gente que está ahí viendo si quieren hacer covers si quieren hacer música si quieren hacer tutoriales o si quieren hacer cualquier video o sea exacto cualquier video que sea empiecen ¿no? esa es la invitación que empiecen exacto totalmente bueno Byron fue genial en serio compartir este fue genial en serio compartir este momento junto a vos haberles contado pues de parte tuya a mis suscriptores y a toda la gente que ya no esté suscrita o algo contarles esta experiencia cómo es tratar de crecer con un canal de 500 mil pues desde cero a tener hoy 500 mil suscriptores y más que todo manejarlo y tener esa paciencia porque recordemos que youtube es el segundo buscador más grande del mundo entonces Byron de verdad que muchas muchas gracias en serio por haber compartido todo esto mis amigos espero que les haya gustado este video podcast o video blog como lo quieran llamar ya saben que vamos a tener con la ayuda de dios vamos a buscar más gente con este tipo de historias con diferentes canales recuerden que esto es una sección que va a estar nueva en el canal entonces yo espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal y pues antes que nada Byron darles una despedida a mis suscriptores pues muchas gracias me alegra haber inaugurado la sección claro haber empezado la sección y gracias a José por haber llegado hasta acá por haber tenido la iniciativa de conocerme de estar aquí de compartir la verdad cuando estuvimos en directo en Instagram no sé se vio como que tan rápido y ya estaba aquí y nos conocimos entonces es muy chévere y nada gracias por haberme invitado me alegro mucho que todos pudieran estar aquí compartiendo con nosotros y soñando y haciendo lo que les gusta bueno mis amigos ahí estaba la despedida de Byron Méndez de igual manera les vamos a dejar el Instagram y todas las redes sociales aquí en medio del video para que lo recuerden entonces mis amigos sin más faltar yo me despido y de verdad que muchas muchas gracias a todos por estar ahí pendiente y a los que se quedaron hasta el final de verdad que muchas gracias gracias en serio que sí chao chao gracias 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 gracias